Esta es la compañía 7, la especial, donde yo escribí mis dos primeros cuentos. Decisión Fatal, 30-21-33, el año 1970. Yo soy el mejor que ir a Calla Grimia. Que saben ellos. Posiblemente ellos ni sepan esa historia. Quiero toda su vida para allá. Yo reí, miren. Esta, era la capilla blanca. Aquí te metían y de ahí te pasaban pananeros. Les voy a enseñar por dónde está. A veces no lo taparon, no está el subterráneo.